Y retornamos a Trujillo, el asesino del arqueóloga Cori Ávila confesó su crimen. Fue trasladado a la sede del Ministerio Público junto a su presunto cómplice. Nosotros tenemos un número de evidencias para que nuestras autoridades puedan denunciar, puedan acusar y tengan un sustento por el amor. Lo planeó todo con premeditación. Según las conclusiones a las que llegó la policía, tras la investigación sobre el crimen del arqueóloga Cori Ávila Bereau, ultimada por su primo Henry Frank Alzamora Lambert, este habría planeado el horrendo asesinato desde el 18 de diciembre, fecha en que buscaba a uno de sus supuestos cómplices para que realicen el pozo, donde días después enterró el cuerpo de su víctima. Tras las investigaciones se determinó además que no existe ninguna mujer implicada en el crimen. Sin embargo, la policía investigó a cinco presuntos cómplices de Frank Alzamora. De ellos, solo uno, Jóber Carranza Manzanares, seguirá siendo investigado por la Fiscalía. Los investigados van a pasar a disposición del Ministerio Público. ¿Y los cuántos? Todos los investigados. Todas las evidencias en manos del Ministerio Público, y es el Ministerio Público quien evalúa y determina la situación jurídica de los que nosotros estamos investigando. Asimismo, se llegó a la conclusión que el móvil del crimen no fue pasional, sino la deuda que el homicida tenía con la arqueóloga. Como parte de las investigaciones, se realizó un croquis del departamento donde fue asesinada Cori, y la modalidad en que su primo cometió el macabro delito, valiéndose de un martillo. Es evidente, las evidencias están claras, de que él ha planificado todo esto desde el principio de diciembre. Entonces, no es como él, en un principio supe que alegaba que era un crimen pasional o circunstancial. Entretanto, la familia de Jóber Carranza se postró en los exteriores del complejo policial San Andrés, pidiendo la liberación del presunto cómplice del asesinato. No hay ninguna prueba que acredite, por ejemplo, cuando se narra la forma como se ha desarrollado el crimen, en ningún momento se dice cómo ha participado mi patrocinado, ¿no? Bueno, nosotros estamos pidiéndole a la policía, al señor fiscal, que por favor le dé la libertad a mi hermano, porque es justo, ya es justicia. Por favor, ya basta de destruirle la vida a mi hermano. Los detenidos fueron trasladados al Ministerio Público, donde se continuarán con las investigaciones y se determinará la pena para el asesino confeso del arqueóloga y sus cómplices.